Nuestro papá le ha nacido, nuestro rey es la vida Nuestra gran santa vista, ha venido a adorar Preparemos los regalos, ha venido a adorar Y llego por una estrella, un antelón Y llego por una estrella, un antelón Y a veces la pueblo clava y estaba en mi voz Y a veces la pueblo clava y estaba en mi voz Con sus pastorcitas, que vamos a Andrés Con sus pastorcitas, que vamos a Andrés Ya vienen las pastoras a celebrar la tarde Ya vienen las pastoras a celebrar la tarde Y con el tiempo alave, con sus cabezos Y con el tiempo alave, con sus cabezos Al trabajo compito, la dulce melodía Al trabajo compito, la dulce melodía La de la salvesía, la dulce melodía Más la naturaleza, con paz y alegría 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Yo voy a ir para allá, si quiere verme, que venga acá, si quiere verme, que venga acá, por cada mes dejando mis flojeras, me ve con ojos de caridad, me ve con ojos de caridad. Yo voy a ir para allá, si yo voy a ir para allá, ya vení yo voy, que tengo que llegar, ya vení yo voy, ¡Gracias! 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 Mi Señor, duerme este niño en mis brazos, niño en mis brazos, dueño de mi corazón, dueño de mi corazón. Mi Señor, gran Señora, gran Señora, no me lo dejen llorar, no me lo dejen llorar, y si el niño Jesús llora, Jesús llora, será de tanto escarcha, será de tanto escarcha. Si el niño Jesús llora, Jesús llora, será porque le lástima, será porque le lástima. La parte de Jesucristo, Jesucristo, porque estás desmundo, porque estás desmundo, que le digan mis afectos, mis afectos, para albañaditos, para albañaditos. ¡Gracias! 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 ¡Voła! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!